El caso de la dama asesinada. 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 Gracias. ¿Por qué tengo la inmensa suerte de tener una mujer como tú? ¿Por qué he sabido pescarte? ¿Has estado en la oficina? Sí, no había casi nada que hacer. Es un negocio que empieza y necesita tiempo. Sí, claro. Voy a desayunar con una amiga. ¿Tú qué vas a hacer? Atender a unos clientes en un almuerzo en un almuerzo de negocios en H-Sport. ¿Y quiénes son esta vez? ¿Abogados que intentan mejorar su imagen? Banqueros. Sin ellos no podríamos mantener nuestra casa de campo. Espero que cuando yo llegue ya se hayan ido. Ya se habrán ido mucho rato antes. Estaré yo sola, dispuesta a abusar de ti. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Anda, déjame. Yo lo cogeré. Dígame. ¿Señora Dominico? Sí. Soy Félix, de Electrónicas Brandon. Ha llegado el resto del equipo. Estupendo. Llegaré alrededor de las diez. Gracias. Alex quiere ir a tomar café conmigo. Creo que su matrimonio se está hundiendo. Te veré esta noche. Te estaré esperando. Hoy nuestro programa está extendido. Buenos días. Si tú lo dices. ¿Qué ha dicho el doctor? Que por supuesto la operación ha sido un éxito. ¡Oh, fantástico! ¿Y cuánto te dan de alta? Dentro de unos días, suponiendo que no quieren hacer experimentos conmigo. No me digas. Lo que oís. ¿Llevas un vestido nuevo? Voy a desayunar con Tony y Dominico. Vendrá a buscarme aquí. Por fin tendré ocasión de conocerlo. Recuerdo que cuando cuidaba de Tony y de mi hermano, entre los dos me volvían loca. Una vez me encerraron en un armario. ¡Della! ¡Oh, Tony, querido! No has cambiado nada en todos estos años. Tú estás estupendo. Y usted tiene que ser Perry Mason. Lo que queda de él, mucho gusto. ¿La rodilla va mejor? Eso parece. Qué pena que Susan no haya podido venir. Estoy seguro que te encantaría. ¿Susan? Mi mujer. ¿Te volviste a casa? Sí, hace dos años. Puedo asegurarte que es una mujer maravillosa. Helen, vaya a la cocina a ver si encuentra mis llaves. Sí, señor. Gracias. Hola, soy yo. Todo está preparado. No creo que sea una buena idea. No vengas después. Te veré el lunes. Tienes que confiar en mí. No me amenazes. Se hace a mi manera o no se hace. Las llaves no están en la cocina. No se preocupe. Ya las he encontrado. Es guapísima. Enhorabuena. Gracias. Todavía no me lo puedo creer. Cuando Carrie murió, bueno, tú la conociste. Sabes lo que sentía por ella. Teníamos 19 años y un futuro por delante. No creí que nadie pudiera sustituirla, pero apareció Susan. Estos micrófonos son como los que usa el ejército. ¿Son muy sensibles? Registran el más mínimo sonido. ¿Cómo quiere pagarlos? Al contado. ¿Le habrán dado de alta para el domingo? Espero que sí. Mira, es muy fácil llegar hasta Eastport. ¿Por qué no venís a almorzar? ¿Así conoceríais a Susan? Oh, no. Le daríamos demasiado trabajo. ¿Pero qué dices? Sí le encanta cocinar. Perry, ¿tú qué dices? Estupendo. Gracias. Fantástico. Quiero que la conozcáis. Tenía que haber venido esta mañana, pero tenía trabajo. ¿En qué trabaja? Es relaciones públicas. Hola, Harry. No sabía que trabajabas por la mañana. Eres una bocazas, Susan. Hola, Susan. Creía que habías terminado con él. Harry siempre se ha portado bien conmigo. Casi siempre. Él solo pretende que le mantengas haciendo trabajitos por ahí. ¿Aún no te has enterado? Y ya me lo propuso. Pero le dije que no. Seguimos siendo amigos, aunque yo hago mi propia vida. Muy bien. ¿Quieres ganar un dinero extra? ¿Haciendo qué? Sirviendo una comida. Oh, Dios mío, qué lujo. ¿Viene a comer el presidente? Haces demasiadas preguntas, Miranda. Es una mala costumbre. Lo siento. ¿Puedes decirme quiénes vienen? La curiosidad mató al gato, querida. Y también a otros que no quiero mencionar. ¿Qué quieres decir con eso? Tus honorarios incluyen discreción. Ah, estaba en lo cierto. Esta comida es de primera clase. También incluye seguridad. Déjame tu bolsa. ¿Por qué estás tan exigente? Es solo una comida de negocios, ¿no? Eso es. ¿Has visto? No hay drogas, no hay nada. Te dije que ya me había apartado de eso. Puedes creerme. Bueno, si eso es verdad, has tomado la mejor decisión de tu vida. La furgoneta de Hammonds. Nos trae la comida. Hazme un favor. Mientras yo acabo de arreglar esto, vigila que esos chicos no rompan nada. Haré lo que pueda. Gracias. Hola, guapa. Hola. Oye, ¿no te han dicho nunca que estás como un tren? Muchas más de las que te imaginas. Anda, descarga que tenemos prisa. ¿Sabes una cosa? Trabajo más rápido si las chicas guapas me dicen su nombre. ¿Puedes decirme quiénes vienen? La curiosidad mató al gato, querida. Y también a otros que no quiero mencionar. Gracias. Muy amable. Stephen, Edward, Richard, Leonard, os presento a Miranda Polle. Vaya. Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Es un placer. Igualmente. Bueno, ahora que ya he hecho las presentaciones, me imagino que querréis hablar de negocio. Si necesitáis algo, estamos en la cocina. Gracias. No necesitaremos nada hasta que empecemos a comer. No me gusta esto. Creí que íbamos a estar los cuatro solos. Tranquilo, Richard. La casa de Susan es totalmente segura. Por eso la escogimos. Si alguien supiera que nos hemos reunido aquí... Nadie lo sabrá. Además, tenemos una coartada perfecta. Una reunión para planificar las relaciones públicas. Así que no te preocupes. Parece que no tengo alternativa. Si quieres echarte atrás, Rich, hazlo ahora. Nosotros cubriremos tu parte. No me estaba echando atrás. Además, me necesitáis, ¿no? Por favor, señores. Somos amigos. No discutamos. No, eso más adelante. Cuando repartamos beneficios. Steven, es muy atractivo, ¿no crees? Ten cuidado. No miras donde cortas. Dijiste que eran banqueros. Eso significa mucha basta, ¿verdad? De eso no tengo ni idea. No, claro. Y tampoco sabes cómo se hacen los niños. Una chica inteligente se puede retirar con mucho dinero. Si sabe a quién le conviene arrimarse. Te tengo dicho que yo no creo en eso. Cuando me entrego a un hombre, lo hago por amor. Estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿por qué no las dos cosas? Anda, dan una vista. ¿Quiénes son? Te lo advierto, Miranda. Basta. Te contraté porque creí que podía confiar en ti. Y puedes, ya lo sabes. Entonces, ¿por qué haces tantas preguntas? Si eres lista, olvidarás lo que veas hoy. Bien, les llevaré coñac. No vayáis tan deprisa. Nos arriesgamos demasiado. Hay que pensarlo dos veces. Déjeme ayudarla. Ah, gracias. Así tienen más hígado. No, 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 no estropees el centro de mesa. Llévate los platos, Miranda. Gracias. Teme eso. Perdone la interrupción. No se preocupe por eso. Como iba diciendo, si me voy a meter en esto hasta el cuello, necesito una garantía de que nadie hará rodar mi cabeza. La garantía es muy simple. Todos estamos metidos en esto. Si uno se hunde, nos hundimos todos. El riesgo es muy grande. Pero también lo es el beneficio. ¿Qué dices a eso, Richard? ¿Estás con nosotros? Sí, me imagino que sí. Bien. Brindo por nuestras futuras cuentas en Suiza. Anímate, hombre. Si no quieres coñac, fúmate un puro. Es habano auténtico. Mi doctor me lo prohíbe, pero no veo la razón para que no pueda ofrecérselo a mis amigos. Gracias. No me vendrá mal. No, gracias. No, no. Si fumo mi mujer, dice que huelo a cloaca. Coge otro. Guárdalo para más tarde. Gracias. Gracias. Muy amable. Qué maravilla. ¿Puedo coger dos? Si quiere, la fuente es suya. Muchas gracias. Bueno. ¿Se acabó? El rollo de la feliz ama de casa. Sí, y te lo agradezco mucho. Todo ha salido perfecto. No es mi rollo preferido, pero con el tiempo podría acostumbrarme. Sí, quizá llegaría a gustarte. ¿Por qué no te cambias mientras te extiendo el cheque? Es la mejor proposición que me han hecho en todo el día. Espero que sí. ¿Diga? No, escúchame tú. Hay un pequeño cambio en nuestro trato. Ahora el precio ha subido. En este asunto hay mucho dinero de por medio. Si no aceptas, no hay trato. No quiero discutir. O lo tomas o lo dejas. Gracias otra vez. Ha sido un placer. Es más de lo que combinemos. Bueno, digamos que es para tu retiro. Te lo mereces. Gracias. Espero que me llames otra vez. A cualquier hora. Espera, Miranda. ¿Puedes hacerme un gran favor? ¿Cómo de grande? Cuando salí de la ciudad se me olvidó llevar esto a Correos. Y si lo mando desde aquí, tardará siglos. Lo puedo echar yo. Correos me queda de camino. Hasta luego. Adiós, hada protectora. Hasta pronto. Adiós, hada protectora. Adiós, ¿qué tal? Tony? ¿Toni? ¿Quién está ahí? ¿Toni? ¿Toni? No, 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 no... ¿Toni? A ver, no... ¿Toni? ¿Toni? ¡Susanne! ¡Susanne! Ayúdame con las compras, cariño. Encontré el vino que te gusta, el Chardonnay. He comprado unas cuantas botellas. ¡Susanne! Abre la puerta, tengo hambre. Estoy aquí, cariño. ¡Susanne! ¡Susanne! ¿Estás en la bañera, perezosa? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¡Susanne! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Camino! ¡Dios mío! 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 Así que usted descubrió el cuerpo y luego nos llamó. Sí. ¿Enseguida? No lo recuerdo. ¿Después de cuánto tiempo? No lo sé. Cinco o diez minutos. ¿Y qué hizo en todo ese tiempo, Domenico? Yo acababa de encontrar el cadáver de mi mujer. Ya sé que esto no es fácil para usted, pero tengo que hacerle estas preguntas. Lo siento. ¿Reconoció el revólver que se encontró al lado del cuerpo? Sí, es mío. Dijo que lo guardaba en su casa. ¿Cómo había venido a parar aquí? No lo sé. Sargento, eche un vistazo a esto. Perdone. ¿Qué es? Lo he encontrado dentro de su coche. ¿En su coche? ¿En su coche? Hemos encontrado esto en su coche, señor Domenico. ¿En mi coche? El peinado es diferente y parece más joven en estas fotos, pero es su mujer. La conocida Madame de Medianoche. Esta no es Susanne. Usted llevaba estas fotos en su coche. Debe estar muy orgulloso de ella. ¡Es mentira! Está usted arrestado por asesinato, señor Domenico. Gracias por venir. Tony, lo sentimos mucho. Gracias. ¿Cómo está su rodilla? Horrible. ¿Creí que no le dejaban salir del hospital hasta dentro de dos días? Me dejaron salir antes. Gracias. A los dos. Quiero que sepan que les agradezco que acepten el caso. Aún no lo he aceptado. Antes quisiera hacerle unas preguntas. Por supuesto, pregunte. El informe de la policía afirma que el móvil para el crimen fue el saber que su esposa, tiempo atrás, fue detenida por practicar la prostitución y por dirigir un burdel. No me importa lo que digan. No lo creo. Sé cómo se siente, Tony, pero estos son los informes de la policía. ¡Son falsos! ¿Cree que no conocía a mi mujer? Susan nunca haría una cosa así. ¡Nunca! Tony, solo tratamos de ayudarte, por favor. Lo sé. Lo siento. No puedo creer que esté muerta. No, es verdad. Ya le he dicho que yo no estaba allí. Desde luego, no nos lo está poniendo muy fácil. Si no quieres defenderle, lo comprenderé. Estoy segura de que Tony puede pagarse un buen abogado. No es que no quiera... Estoy segura de que no mató a su mujer. Llama a Paul Drake y dile que coja el primer vuelo. ¿Por qué sonríes? Vela dijo que era importante. Muy bien. Comprueba esto, por favor. Quería hablar conmigo. ¿Pasó alguno de sus hombres por aquí? No, mis hombres entraron por la puerta principal y por la terraza. ¿Y qué me dice de estas huellas de barro? Francamente, no las había visto. No parecen estar completamente secas. Puede que alguien las dejara ayer por la noche. Lo comprobaremos. Gracias. Bueno, ya hemos acabado. La casa es suya. Gracias, sargento. No es un equipo de sonido de los que se ven cada día. Sí, tiene razón. Es complicadísimo. Y muy sofisticado. Además... Tiene un activador auditivo. Modernísimo. Con micrófonos adecuados se podría oír el ruido de una hormiga por toda la casa. ¿Micrófonos adecuados... ...como estos? Exactamente como esos. ¿Para qué querían Tony y Suzanne un equipo de sonido tan sofisticado como este? ¿Por qué pusieron micrófonos en su casa? Perry, el equipo es nuevo, recién comprado. Supongo que no has encontrado una cinta en el magnetófono. No he encontrado ninguna. Mala suerte. Podría ser la clave de este asunto. ¿Qué quieres de la... Hay unas cosas en la cocina que me gustaría que vieras. Es un recibo de la charcutería, Hammonds. El día que Suzanne murió, hizo un pedido para una comida muy refinada. Coñac, champán y seis codornillos. Un menú delicioso. Bueno, ella le dijo a Tony que organizaba una comida de negocios. Ya lo sé, pero hay algo raro. Aquí tenemos la cristalería, plata y vajilla de porcelana para cuatro. Y dos platos de diario. ¿Y eso qué significa? Que tenía cuatro invitados importantes. Y que había otra persona más con Suzanne. Y que las dos comieron probablemente en la cocina. Perdona, pero aquí... ¿Quién es el detective? También he encontrado esto debajo de la mesa de la terraza. Te puedo jurar que Tony no ha fumado nunca puros. Oh, debió de ser alguno de los invitados. Buen trabajo, Sherlock. Bueno, son datos a tener en cuenta. En mi modesta opinión. Este asunto requiere una investigación minuciosa, inteligente y exhaustiva. ¿No te parece, Paul? De acuerdo. Sugiero que empecemos a investigar en Hammonds. ¿Tienes idea de cómo empezar? Sí, comiendo. Estoy hambriento. Como por lo visto en este caso eres el detective en jefe, ¿te importaría quedarte y buscar la cinta que falta? Lo que tú digas. Te mandaremos la comida. Eran una de las parejas más felices que he conocido. Les conocía desde hace mucho tiempo. Desde que compraron la casa hace dos años. Me encargaban cosas o venían ellos mismos casi todos los fines de semana. Ese es Frank Sims, el hombre con quien quieren hablar. Hola, jefe. Maldita sea, Frank. ¿Cuántas veces tengo que decirte que conduzcas con más cuidado? Si me suben la tarifa del seguro, te despido. Lo siento, jefe. El sentirlo no sirve. Tienes que ir más despacio. Mira lo que has hecho. Acabo de pintar la camioneta. Va, déjalo ya. Siéntate. Es todo suyo, señor Mason. No le retenga demasiado. No quiero que corra como un loco para recuperar el tiempo perdido. Gracias, señor Hammond. El señor Hammond nos ha dicho que entregó un pedido en casa de Susán, Dominico, la mañana del día en que fue asesinada. Sí. Qué extraño que la mataran así, ¿verdad? ¿Vio otros coches en casa de los Dominico cuando entregó la mercancía? No, entonces no. ¿Estuvo en la casa más de una vez? No, pero tenía muchos encargos por aquella zona y pasé por delante de la casa de los Dominico varias veces. ¿Y vio otros coches aparcados? Sí, había cuatro o cinco. Un par de ellos parecían muy caros. ¿Cuánto tiempo estudiaron? No tengo la menor idea. Lo único que sé es que cuando pasé la última vez no estaban. ¿Y a qué hora fue eso? A las seis o quizá a las seis y media. ¿Cuando estuvo en la casa vio a alguien aparte de la señora Dominico? Sí, a otra señora. ¿Quién? No lo sé. Era guapísima. Un bombón. Intenté que me diera su teléfono, pero no lo conseguí. ¿Sabe cómo se llama? Miranda. Miranda. Pero no me dijo nada más. Bueno, oiga, basta ya, ¿eh? Tengo que trabajar. Nos gustaría hablar con usted en otra ocasión. Sí, cuando quieran. Paul, llama a Adela y dile que mire si figura el nombre de Miranda en la agenda de Suzanne Dominico. ¿Has visto esta basura? Está en todos los periódicos. No hagas caso, Tony. ¿Crees que es tan fácil? ¿Sabes lo que estarán pensando ahora mis empleados y mis amigos? Ya me imagino lo doloroso que es para ti, pero tienes que concentrarte en la Suzanne que tú conociste. Tony, ¿puedes hacerlo? Bueno, no lo sé. Lo intentaré. Y no más arrebatos de ira. Te digan lo que te digan. ¿Quiere decir que ya tengo abogado? Sí. Y ahora, dinos lo que sepas de la comida de negocios que tenía tu mujer aquel día. Me dijo que iban a venir unos banqueros a la casa de Eastport. Eso es todo lo que sé. ¿Cuántos banqueros? No me lo dijo y tampoco me dijo el motivo de la reunión. Tony, ¿por qué instalaste un sofisticado equipo de grabación en tu casa? ¿Un equipo de grabación? Tengo un estéreo normal y corriente. Encontramos unos micrófonos. ¿Micrófonos? ¿Pero qué dice? Puede que el asesinato de tu mujer tenga que ver con su pasado. Quizá puedas recordar algo que desde una pista, cualquier cosa. No, no puedo hacerlo. Pero, desde el día que nos conocimos, el pasado no existió. No, no puedo hacerlo. Siéntate donde quieras y pon el tocadisco, si quieres. Bueno. ¿No te gustaría saber quién soy? Oye. ¿Quieres saber quién soy? Bueno. ¿Quién eres? Soy Paul Drake. Me alegro por ti. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Querido, cuando Miranda llegue, te lo explicará todo. ¿Vives con ella? No, solo estoy usando su batidora. No me dijo que tuviera una cita. ¿Cómo te llamas, por favor? Sandy. Pero ya no estoy en el oficio. Si quieres que te corte el pelo como Billy, tal vez ven a verme. Trabajo en New Wave, en el centro. Hola, soy Sandy. ¿Qué pasa? Hola, soy Sandy. Tienes mi bolso de piel de serpiente. Llámame. Soy Ed Miranda. Fue maravilloso conocerte ayer en eSport y me gustaría verte otra vez. Llámame cuando puedas. 555-2638. Gracias. ¿Pero qué demonios está haciendo? ¿Quién es usted? Espera un momento, un momento. Ahora mismo te lo explico. Sí, ahora mismo. Me llamo Paul Drake, trabajo para un abogado que se llama Perry Mason y ahora estoy investigando el asesinato de Susan Domenico. ¿Y qué quiere de mí? Me gustaría que me contestara unas preguntas y no le importa. ¿Y cómo sé yo que usted es quien dice? Pues porque puedo identificarme y es lo que voy a hacer con esto. En la foto no estoy muy favorecido, pero soy un detective privado con licencia. ¡Espere! ¡No huya! ¡No huya! Señoría, Tony Domenico es un hombre de talante peligroso y violento. Su último arranque desembocó en la trágica muerte de su esposa. Cuando le detuvieron, el oficial Coslow fue el blanco de su ira y de un puñetazo que le propinó casi le fractura la mandíbula. Su carácter violento es conocido por todos sus empleados. El señor Domenico está acusado de crimen capital y por lo tanto es un peligro público. Por consiguiente, el Estado, respetuosamente, apremia este tribunal a que proteja a la comunidad, denegándole la libertad bajo fianza. Señor Mason. Señoría, el señor Domenico acababa de descubrir el cadáver de su mujer. Es comprensible que perdiera el control de los nervios en esas circunstancias. Mi cliente no tiene antecedentes criminales. Lamenta sinceramente su desafortunada conducta y personalmente pidió excusas al oficial Coslow. Está integrado tanto en el mundo de los negocios como en el de la sociedad. Y no representa ningún peligro para ella. Y reclamo respetuosamente a este tribunal que le conceda una fianza razonable. De acuerdo, señor Mason. Me fío de su palabra. Pero este tribunal reaccionará ante cualquier alteración de conducta de su cliente. Se fija la fianza en 200.000 dólares. Se suspende la sesión hasta dentro de dos horas. Tony. Vamos a ocuparnos de la fianza y luego te acompañaré a tu casa. Gracias. ¿Vienes? Estoy esperando a Paul. Aquí lo tienes. Buenos días, Paul. Para mí no, desde luego. Tienes un aspecto horrible. Gracias. ¿Qué pasó? No te lo vas a creer. Inténtalo. No. Inténtalo. Me cegaron con un spray y después perdí a la chica. ¿Puedes encontrarla? Tengo que encontrarla. Se llevó mi cartera. ¿Que ella qué? Leí mis labios. Se llevó mi cartera. Tienes razón. No quiero saber lo que pasó. Me he pasado la noche lavándome los ojos hasta anular los efectos del spray. Y dos horas esta mañana cancelando mis tarjetas de crédito en los bancos. Y antes de perder la cartera, ¿descubriste algo? Pues su nombre completo es Miranda Bonner. Es una prostituta de lujo y alguien le dejó un mensaje. Un caballero llamado Ed dejó este número en su contestador automático. Dijo que la había conocido en eSport. Yo me ocuparé de esto. Tú sigue buscando a Miranda Bonner. No te preocupes. Oh, oye, Perry, una cosa más. ¿Qué? ¿Me puedes prestar veinte pavos? Ya basta. Hasta luego. Vaya manzana. Hola, Kathy. Stevie, mi mujer está fuera. Señor Tlemaine. Sí. Me gustaría hablar con usted de Susanne Dominico. Fue solo una reunión de negocios, señor Mason. Nada más. Nuestro banco empleaba a la señora Dominico como relaciones públicas. Y su misión consistía en proveernos de locales agradables para reuniones importantes de negocios. ¿Y qué se discutió en particular aquella mañana? Ah, o simplemente los otros dos vicepresidentes del banco y yo nos reunimos para hacer una planificación financiera a largo plazo. ¿Sus nombres? Bueno, me imagino que acabará por saberse. Sí, por supuesto. Leonard Wicks y Stephen Reynolds. Y el cuarto hombre, ¿quién era? Está usted equivocado. No hubo un cuarto hombre. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Quién organizó la reunión? Todo lo que sé es que... La señora Dominico me llamó y me pidió que fuera a su casa aquella mañana. Uno de ellos debió haberlo organizado. ¿A qué hora llegó usted a su casa el día en que fue asesinada la señora Dominico? No lo sé. Antes de las nueve. Por supuesto, su mujer puede corroborarlo. Ahora está de viaje. ¿Por qué? No puede usted demostrar dónde estaba a la hora que ocurrió el crimen, ¿verdad, señor Tremain? No tengo por qué demostrar nada. Y tampoco tengo que sentarme aquí y hablar con usted. ¿Fuma puros? No, nunca me han gustado. ¿Qué coincidencia? A mí tampoco me gustan. Eh, ¿te acuerdas de mí? Sí, como si fuera ayer. ¿Fue ayer? Eso pienso yo. Ya podría hacer un baldeado. Miranda no volvió a su casa ayer por la noche. Es muy importante que la vean. Lo siento, chato. Tengo trabajo. Por favor. Parece que has estado llorando. Y todo por su culpa. ¿Qué loco estás por Miranda? No te puedes imaginar lo que significa para mí. Oh, te ha roto el corazón. Ha estado a punto. Tenía que haberte invitado a mi casa. No sé por qué, pero siempre acabo viendo sola la televisión. ¿Sabes dónde está? No lo sé. No tienes la menor idea. Chato, Miranda tiene muchos amigos. Bueno, ya me entiendes, pero... Ninguno fijo, a no ser que... ¿Qué? Bueno, un antiguo socio. A lo mejor ha vuelto con Harry. Es Harry Long. ¿Y dónde vive Harry Long? No lo sé. ¿Por qué no intentas en el Club Borderline en el 4? Creo que tiene acciones allí. Gracias. Me gustaría hablar con el señor Leonard Wicks. Me llamo Mason. ¿Perry Mason? Sí. El señor Wicks le está esperando. Edward Remain me dijo que quizá nos haría una visita. No tengo palabras para decirle lo apenados que estamos por la muerte de la señora Dominico. ¿Hacía mucho que la conocía? No, desde el año pasado, cuando nuestro banco contrató a su empresa de relaciones públicas. De todas maneras ha sido un duro golpe para nosotros. ¿Ustedes dos y Edward Remain se reunieron con la señora Dominico en su casa la mañana que fue asesinada? Sí, para discutir la planificación financiera del banco. Sí, ya lo sé. De manera que estaban los cuatro con la señora Dominico. No. No, éramos solo tres. Sí. Tres. Un trío. Todo el mundo se acuerda de los tríos. Señor Mason, créame, estamos dispuestos a colaborar con usted en lo que podamos, pero queremos evitar la publicidad que pueda provocar este caso. En otras palabras, les interesa que condenen a Tony y Dominico lo más pronto posible. Si es culpable, ¿por qué no? Tengo entendido que se van a producir grandes cambios en su banco. Pero que su presidente se retira dentro de poco. Bueno, todavía no se ha anunciado oficialmente, pero es cierto. ¿Por qué está tan interesado? ¿Y quién ocupará su puesto? Usted es uno de los vicepresidentes más antiguos. ¿Verdad, señor Wicks? Y el señor Reynolds también. Y el señor Remain, que se ocupa de las operaciones en el extranjero. ¿A dónde quiere llegar, señor Mason? Me acaban de regalar estos maravillosos sabanos. ¿Le apetece uno? No, gracias. El médico me lo tiene prohibido. Buen médico. Dijiste que no había que preocuparse por Leona. Vamos, tranquilízate, Richard. Tengo que... Tengo que reconocer que el asesinato de Susan ha sido un hecho muy desagradable. Pero eso no nos detendrá. No tenemos nada que ver con el crimen. Condenarán al marido y se acabó. Excepto que Perry Mason es su abogado y va a hacer un montón de preguntas. ¿Y qué importa? Podemos bregar con Mason. ¿Nunca mencionaremos tú? Seguiremos con el asunto tal como planeamos. ¿Y qué me dices de la otra chica? Ella me vio. Todavía no ha aparecido. Y probablemente no lo haga. Si lo hace, nos ocuparemos de ella. Seguiremos con nuestro plan. ¿Cómo acordamos? No lo sé. Tengo que pensarlo. Richard. He dicho que tengo que pensarlo. ¡Sí! Pasa, pasa, adelante. Oye, tú, ¿a dónde vas? Tengo que hablar con alguien, salgo enseguida. No, no, no. Tú no puedes entrar aquí. No, no, no. ¿No? No. Mira, no quiero aburrirte, pero me han robado la cartera cuando venía hacia aquí. Así que toma esto como un depósito y ya te pagaré después. ¿Qué te parece, yo? Bueno, pues no entro, pero me llevo mis 20 dólares y... Oye, no me hagas esto, que me voy a enfadar. Tengo prisa y son mis últimos 20 pavos. Bueno, en realidad creo que te los has ganado. Hasta luego. Adiós, amigo. Miranda, espera. Miranda, tengo que hablar contigo. ¡Cuidado! Me salvas la vida y luego casi me matas. ¿Qué haces aquí? Busco mi cartera. Pero encontrarlo, que cosa. ¡Gracias! Sigo sin entender que tiene que ver eso conmigo, señor Mason. Gracias. ¿No estaba usted en la casa de la señora Dominico el día en que la mataron? Nunca había oído hablar de esa mujer, a no ser por los periódicos. ¿Y qué me dice usted de ayer por la tarde en el zoo? ¿A qué se refiere? Allí se encontró con Leonard Wicks y Steve Reynolds. Sí, estuve en el zoo. Me gusta dar de comer a los pájaros y allí me tropecé con el señor Wicks y el señor Reynolds. Y comentamos algo del trabajo, eso fue todo. Señor Wilson, según me ha dicho su secretaria, su secretaria particular, usted estuvo fuera de su oficina la tarde del día en que la señora Dominico fue asesinada. ¿Ha dicho usted que eso fue el viernes? Sí, organizamos una serie de visitas con algunos directores de las sucursales. He contactado con todos los directores de sus sucursales y ninguno, ninguno de ellos recuerda haberle visto esa tarde. Señor Mason, le llaman por teléfono, línea 1. Y señor Wilson, le necesitan... Sí, discúlpeme usted, voy a... Espere, espere. Tengo algo para usted. Puros habanos. Estoy seguro de que le encantarán. Oiga. Hola, Perry. De la. El señor Richard Wilson se acaba de marchar. Me apuesto lo que sea que es el cuarto hombre de la reunión. ¿Quiénes eran los otros tres? Ah, hola, Tony. Leonard Wicks, Edward Tremaine y Steve Reynolds. Son todos ejecutivos del Cresworth Bank. ¿Los conoces? Oí a Susan mencionar sus nombres, pero no los conozco personalmente. Debería haberlo hecho. Puede que con sus clientes hiciera algo más que relaciones públicas. Perry, creo que he encontrado algo interesante. Hace 15 años, Susan tenía un negocio privado de alto standing en Chicago, que era frecuentado por gente muy importante. Pero eso es todo lo que tengo. Por algo se empieza. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Breslov de Chicago? Sí. Llámale. Si pudiera encontrar alguna conexión entre esos cuatro hombres, quizá descubriríamos cuál fue el que la mató. Lo haré ahora mismo. Te veré cuando vuelvas. ¿Toni? Quiero ver a Leonard Wicks, Edward Tremaine y a Steve Reynolds ahora mismo. Lo siento, pero es imposible. Los señores Wicks y Tremaine no están. Y el señor Reynolds está reunido. Este gráfico representa impagados en naciones deudoras, como pueden ver. El efecto que producen en bancos... Solo... ¿Reynolds? ¿Sí? ¿Quién la mató? ¿Quién es usted? ¿Quién la mató? Avisen a seguridad. Quiero saber quién mató a Susan. No se me acerque. ¡Atrás! ¿Quién? ¿Quién la mató? No se me acerque. No se me acerque. Déjeme. Déjeme. Bueno, Perry logró convencer a Reynolds para que retirase la denuncia y el fiscal ha accedido. Estupendo. Tony, ¿por qué te empeñaste en interrogar a Reynolds? No lo sé. ¿Estabas tratando de hacerle confesar? Mira, si Perry quiere dejar el caso, lo comprendo. Si vuelves a tener otro exabrumto en el juicio, puede que Perry no pueda reparar el daño. Lo comprendo. No volverá a pasar. Te doy mi palabra. Te lo prometo. Gracias por el agua. Tendrás que esperar fuera hasta que abramos. De acuerdo. Por cierto, ¿conoce usted a una chica que se llama Miranda Bonner? ¿Quién es Miranda Bonner? Es la chica que estoy buscando. No la conozco. ¿Y tú? Antes trabajaba para un tal Harry Long. No me suena. ¿Conoce a Harry Long? Sí. Tengo entendido que es copropietario de este local. Lo es. Nunca lo he visto. ¿Cómo es? Pues mira, se parece... ...a ese señor. ¿Harry Long? ¡Harry Long! ¿Quién pregunta por mí? Paul Drake. ¿Y bien? Estoy buscando a una chica llamada Miranda Bonner. Tengo entendido que tenía relaciones profesionales con usted. No la conozco. Deme una oportunidad. Quiero hablar con ella. Estoy cansando de ver tu cara. Me has tenido preocupado durante un minuto. Le has tocado su punto flaco. ¿Qué ha pasado? Probablemente unos chicos que han leído los periódicos. Pero no se han llevado nada. O eso parece. Qué raro. Quizá unos ladronzuelos inexpertos. ¿Tiene alguna teoría mejor? Puede que... ...alguien que no encontrara lo que buscaba. ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Eh! ¿Puede decirle a alguien que corte el agua? Espere un momento. Pare el coche y apárquelo ahí. Espere un momento. Señoría, estoy seguro de que la sala tendrá en cuenta que el señor Mason acaba de salir del hospital después de una seria intervención quirúrgica en la rodilla. No tengo ningún inconveniente en que mi colaborador le ayude a presentar sus pruebas, suponiendo que tenga alguna que presentar. La defensa se lo agradece, señor Restin. Tiene razón, esa operación me ha retenido mucho tiempo en cama. Pero he citado un ayudante, al señor Spahn, a quien su señoría ya conoce de otras ocasiones. Él presentará en nombre de la defensa las pruebas de que ya disponemos. Muy bien. Puede actuar, señor Spahn. Señor Restin, llame a su testigo. Llamo al estrado al sargento Coslow, por favor. Sargento Coslow, le voy a mostrar este revólver y dígame si lo reconoce. Sí, lo reconozco. Ese revólver fue encontrado la noche del crimen junto al cadáver. La sala ya ha oído el testimonio de un experto en balística de su departamento que asegura que esta fue, en efecto, el arma del crimen. ¿Podría usted decirme a nombre de quién está registrado? Sí. Tony Dominico. Ah. ¿Vantuvo usted una conversación con el acusado sobre él? Sí, la tuve. ¿Le dijo que lo había perdido o que se lo habían robado? No, me dijo que normalmente lo guardaba en su casa y que no tenía ni idea de cómo había llegado al lugar del crimen. Sargento Coslow, Ahora le voy a mostrar la prueba número 7. ¿Puede identificarla? Sí, este sobre fue encontrado en el coche del acusado que estaba aparcado cerca del lugar del crimen. ¿Qué contenía? Eran fotocopias de artículos de periódico sobre Susán, Dominico. ¿Puede resumirnos usted su contenido? Protesto. Sea cual sea su contenido, es totalmente relevante para el sumario. Señoría, estos artículos y el conocimiento de su contenido por parte del acusado tienen mucho que ver con el motivo del crimen y su conducta subsiguiente. Se les estima la protesta. Conteste, sargento. Los artículos son sobre anteriores arrestos y condenas de la señora Dominico por prostitución y proxenetismo. ¿Llegó usted a comentar los artículos con el acusado? Sí, lo hice. ¿Puede decirnos cuál fue su reacción? El acusado explotó. Perdón, por explotar, ¿entiende usted que se manifestó violentamente? Sí. Me agredió y tuvo que ser reducido. Gracias, sargento. Eso es todo. Sargento, A petición mía, sus ayudantes fotografiaron y tomaron pruebas de unas huellas de barro en la alfombra del dormitorio trasero de la planta baja de la casa de su San Dominico. ¿Es así? Sí. ¿Esas huellas han podido ser identificadas? No. Pero era evidente que esas huellas iban desde el jardín hasta el dormitorio de la planta baja. ¿No es así? Sí, eso parece. ¿Hay manera de determinar cuándo fueron dejadas esas huellas? No. Podían ser de aquella mañana, del día anterior, no se puede saber. Sargento Coslow, ¿usted sabe a qué hora se pone en marcha el riego por expersión de la casa de los Dominico? Señoría, no creo que eso tenga ninguna importancia en el caso que nos ocupa. Señoría, puedo replantear la pregunta. De acuerdo. Sargento Coslow, usted y yo estábamos ayer en casa de los Dominico, ¿no? Así es. Y pudo usted observar que el riego por expersión es controlado automáticamente, ¿no es así? Sí. ¿A qué hora se puso en marcha? A las seis y cuarto, aproximadamente. ¿Y no había barro en los zapatos de la señora Dominico? No. Entonces, es probable que el barro fuese dejado en el interior por una tercera, aunque desconocida, persona y en algún momento después de las seis y cuarto de la tarde del crimen. Eh... Es posible, señor Mason. Gracias, sargento. No haré más preguntas. Puede usted retirarse. Señoría, ¿puedo tener dos palabras con el sargento? Señoría, solicito respetuosamente que se suspenda la sesión durante dos horas para que yo pueda reunirme con mis ayudantes. Señoría, no creo que deba suspenderse la sesión dos horas para que el señor Mason pueda reunirse con sus ayudantes. Y yo tampoco. Petición denegada. Se reanudará la sesión a la una y media en punto. ¡Ah! Soy Harry. He olvidado la llave. ¡Ah! 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 ¿Miranda? Sé que estás aquí. ¡Mieta! ¡Déjame tranquila! Tienes la mala costumbre de salir corriendo, corazón. Cuando huyo de alguien es porque tengo miedo. ¿Por qué me persigues? Lo creas o no estoy tratando de ayudarte. No tengo nada que ver con quien intenta matarte. ¿Y por qué tengo que creerte? Porque te he enseñado mi licencia, que por cierto aún la tienes tú. Está en mi bolso. Devuélvemela. ¿Luego dejarás que me vaya? Quizás si me dejas hacerte unas preguntas. Mira, yo no sé nada. ¿Por qué no me dejas tranquila de una vez? O contestas a mis preguntas o tendrás que hacerlo a la policía, Miranda. ¿Tan mal está la cosa? No lo dudes. Temí que estuvieras comiendo. Y yo que no me encontraras. Te estaba esperando. ¿Has encontrado algo? Solo algo del pasado de Reynolds, Wicks y Tremaine. ¿Y nada más? No del todo. Parece ser que Richard Wilson está implicado en todas las operaciones de las computadoras del banco. Así que hay alguna conexión exterior entre uno de ellos y Susana. Sí, pero no puedo encontrarla. Puede que estés buscando en el lugar equivocado. Sabemos que estabas en el almuerzo que dio Susana Dominico el día que la mataron. ¿Y bien? Quiero información sobre los hombres que estaban allí. No sé nada. Porque Susana no quiso decirme nada, ni siquiera sus nombres. ¿No habías visto antes a ninguno de ellos? No los había visto en mi vida. Pues yo no estaría tan seguro. Es probable que alguno de ellos intente matarte. Qué bien. Espera un momento. ¿A dónde vas? Tengo sed. ¿No puedo ir por un vaso de agua? Adelante. ¿Te acuerdas de algo en concreto de lo que dijeron aquel día en el almuerzo? Susana me tuvo en la cocina todo el tiempo. ¿Qué conexión había entre ella y esos hombres? No tengo la menor idea. ¿Has terminado? No, si eres lista, no. ¿Qué quieres decir con eso? Alguien intenta matarte, Miranda. Creo que un amigo no te vendría nada mal. Tienes cara de ángel. Y es imposible no confiar en un chico con cara de ángel. Bien. Salgamos de aquí. Vamos. Espera. Olvido el bolso. Harry. Ese debe ser Harry. Harry y yo no somos precisamente amigos. No te preocupes. Los emociono yo. No te enfades, Harry. Aquí. Te has atrevido a traerlo aquí, a mi casa. Harry, estás completamente equivocado. Tienes razón, estás equivocado. Tú no vuelvas a abrir otra vez la boca, desgraciado. Niña guapa, ya te dejé libre una vez. Ahora quiero que vuelvas. No, Harry. Ya te dije que no quería trabajar para ti. Solo he venido como una amiga que necesita ayuda. Mira, ahora lo único que queremos es marcharnos en paz. ¿De acuerdo? Vamos. Olvídalo. No iréis a ninguna parte. ¿Por qué no lo arreglamos hablando? ¿Por qué? Harry, por favor. No quiero hacerte daño, Harry. Así. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, eh? ¿Cómo? Así. ¡Ah! ¿A dónde vamos? A cualquier sitio. ¿Por qué no nos ponemos? ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Aún nos sigue? Sí, vamos Venga, vamos a ir ¿Mesa para dos? No, tenemos un grave problema ¿Mesa para dos? No ¡Eh, eh! ¡Oigan! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no se puede! ¡No, no! ¡Salgan! ¡Salgan, por favor! Si desean comer, les preparo una mesa para dos ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, mesa para dos Tú invitas Señorita Estelit, usted conocía a Tony Dominico, ¿no es cierto? Así es ¿Cuánto tiempo hace que le conoce? Alrededor de treinta años ¿Lo ha visto frecuentemente durante esos años? Oh, sí Hay excepción de los últimos ¿Vio usted al señor Dominico el día en que mataron a su mujer? Sí, lo vi ¿Parecía nervioso o preocupado? En lo más mínimo ¿Le dio la impresión de que no era feliz en su matrimonio? No, todo lo contrario Estaba muy contento y animado Me mostró una fotografía de su mujer y me dijo que la amaba mucho Después de tantos años de amistad ¿Tendrá usted su opinión sobre el carácter del señor Dominico? Es muy afectuoso, amable y muy cariñoso A veces es un poco impulsivo, pero en el fondo es incapaz de hacer daño a una mosca Y mucho menos a su mujer No haré más preguntas, señoría Señorita Street Usted vivió en el mismo barrio en que creció el acusado, ¿no es así? Sí, así es Y creo que no me equivoco si digo que siente gran cariño por él Y que sus familias estaban muy unidas No se equivoca ¿No tiene usted un hermano de la misma edad que el acusado? Efectivamente ¿Y en aquella época feliz ¿No pasaban todos ustedes mucho tiempo juntos? Es una época que recuerdo con mucho cariño Sí, pasábamos mucho tiempo juntos ¿Y durante ese tiempo ¿No conoció usted al tío del acusado? ¿Michael Dominico? Sí, le conocí ¿Y no es verdad, señorita Street Que le propuso matrimonio? Sí, es verdad ¿Aceptó usted su propuesta? Protesto No ha lugar a la pregunta No tiene nada que ver con el caso que nos ocupa Señoría, solo estoy tratando de establecer la predisposición de la testigo Que estaba muy unida al acusado por esa proposición matrimonial Protesta denegada Por favor, conteste la pregunta Sí Efectivamente, Michael me pidió un matrimonio Y estuvimos prometidos muy poco tiempo Yo era muy joven entonces Gracias, señorita Street Gracias, eso es todo No tengo más preguntas Puede retirarse, señorita Street Eso ocurrió hace muchísimo tiempo Señora Robinson, ¿estaba usted trabajando en casa de la señora Dominico el día del crimen? Sí, señor ¿Estaba usted en el apartamento aquella mañana antes de que la señora Dominico se fuera al campo? Sí, señor Ese día oyó usted a la señora Dominico mantener una conversación telefónica Sí, señor ¿Podría explicar a la sala lo que oyó? Le oí decir No me amenaces O lo hacemos a mi manera o no se hace ¿La conversación telefónica se celebró en su presencia? No, señor ¿Escuchaba usted detrás de la puerta? No, señor La señora Dominico me envió a la cocina para buscar sus llaves Cuando volví al dormitorio ella hablaba por teléfono Entonces fue cuando la oí ¿Y qué pasó? Yo me fui a limpiar el baño y ella se marchó Señor Spar ¿Hizo ella algo fuera de lo corriente antes de salir? Sí Cogió el revólver del señor Dominico de su escritorio y lo guardó en su bolso Me permito llamar su atención sobre la prueba F Que es según ha sido estipulado el arma del crimen ¿Puede reconocerla? Parece el revólver del señor Dominico Tanto la defensa como el departamento fiscal así lo han declarado Veamos, señora Robinson Usted oyó amenazar a la señora Dominico Y luego vio cómo cogía el revólver de su marido ¿Es eso correcto? Protesto, señoría La señora Robinson ya ha contestado las preguntas del señor Mason Se acepta No haré más preguntas Señora Robinson ¿Ha estado usted en la casa de campo de los Dominico? Sí, señor ¿Estuvo usted allí la tarde en que asesinaron a la señora Dominico? No, señor Así es que usted no puede testificar sobre lo que ocurrió aquella tarde No, señor No haré más preguntas La defensa llama al señor Richard Wilson al estrado Señor Wilson, usted es empleado del Cresmore Bank, ¿verdad? Sí ¿Nos podría describir la naturaleza de su trabajo? Soy director de los sistemas de análisis y de la unidad de proceso de datos ¿Puede aclararnos eso, por favor? Diseño programas de ordenador para muchas de las transacciones nacionales y extranjeras Cuando dice transacciones, quiere decir movimiento de moneda ¿Correcto? Sí ¿Qué tipo de relación mantiene con Leonard Wicks, Edward Tremaine y Stephen Reynolds? Los tres son vicepresidentes del banco Pero no tienen nada que ver con mi departamento ¿Tienen ustedes tratos de negocios fuera del banco? No, claro que no Señor Wilson, le recuerdo que está usted bajo juramento Así que estaba usted en la reunión de la casa de la señora Dominico El día en que fue asesinada Ya le dije que yo no conocía a esa mujer, señor Mason Señor Wilson, ¿no fue Susanne Dominico quien le citó para que acudiera a esa reunión? No No fue con el objeto de perpetrar un fraude con la computadora del Cresmore Bank En beneficio del señor Stremaine Wicks Reynolds Y usted mismo No puede acusarme de eso No tiene pruebas De acuerdo, señor Wilson De acuerdo Señor Stewart ¿Puede ponerse en pie? El señor Stewart Es un consultor independiente de proceso de datos Al que he contratado Con la cooperación y el permiso del consejo de dirección del Cresmore Bank Ha investigado algunos curiosos programas Del ordenador que usted ha diseñado recientemente Usted no tiene derecho Si no está dispuesto a decirnos la verdad sobre este asunto Podemos llamar al señor Stewart al estrado Por supuesto que nos gustaría escuchar al señor Stewart No Yo diseñaba un programa Que permitía separar Un pequeño porcentaje de todas las Transacciones del banco Gracias, señor Stewart Señor Wilson Separadamente Estos pequeños hurtos eran casi insignificantes Pero todos juntos Suponían cientos de miles de dólares Que la computadora depositaba automáticamente en un banco suizo ¿No es cierto? Sí, lo es, lo es Lo admito No fue idea mía Me limité a hacer lo que me decía ¿Quién se lo decía? Mis socios Wings Reynoliz Orden, orden Orden, orden Juro que yo no maté a nadie, lo juro No tenía ningún motivo No haré más preguntas De todas maneras, el tribunal Deberá tomar en consideración el perjurio del señor Wilson Desde luego lo hará, señor Mason Puede retirarse, señor Wilson ¡Eh! ¡Taxi! ¡Taxi! Pero si no tengo dinero ¿Tú tienes dinero para el taxi? Lo que, lo que llegaba Me lo he gastado en el restaurante Lo siento Tendremos que ir caminando, ¿no? Tengo una idea mejor Gracias No sabes cuánto te lo agradezco Gástatelo en algo útil, ¿eh, amigo? Sí, claro Habitación 3121 Diga Harry ¿Dónde diablos te has metido? Es muy largo de contar ¿Has encontrado a Miranda Poner? Está aquí conmigo Paul Quizás ella tenga la famosa cinta Pregúntale si Susana le entregó algo aquel día De acuerdo, espera un momento ¿Te dio...? ¿Te dio Susana algo el día que fuiste a su casa? Solo me sueldo Ah, y unas cosas que debía echar al correo ¿Qué cosas? Unas cartas y un par de paquetes pequeños ¿Y fuiste a correos? No Los dejé en mi bolso y me olvidé ¿En el bolso? ¿El que has dejado en casa de Harry? Ah, ya Perry, te llamaré Eh... Aún está ahí dentro Hola, Harry He venido por el bolso Harry, no quiero hacerte daño Y no dispongo de tiempo, ¿sabes? Eres un fenómeno Bah, no exageres Tu bolso ¿Es esto lo que buscas? Exacto Señor Sims Aproximadamente a qué hora fue usted a casa de los señores Dominico La tarde en que matara una Susana Dominico A las seis y media o quizá a las seis cuarenta y cinco ¿Fue este su último viaje en aquel barrio? Sí Pero tenía otros encargos que repartir en otros puntos de la ciudad Sí, es así ¿A qué hora terminó? Eh... Llevé la furgoneta de vuelta a la tienda Antes de las nueve Señor Spar No es verdad que usted pasó por la residencia de los Dominico Antes de volver a la tienda Sobre las diez y media No No es verdad que usted volvió para tener una última visión Digamos, clandestina de Miranda Bonner No Señor Sims Lamento tener que preguntarle esto Pero no es verdad que tiene usted la costumbre o digamos El hábito de mirar a las mujeres por las ventanas Un hábito por el que el año pasado Le condenaron Por allanamiento de morada y conducta lastiva Y que aún está usted en libertad provisional Protesto Es una acusación que me parece irrelevante Señoría Este testimonio es crucial No ha lugar Conteste a la pregunta Fui arrestado y he pedido revisión del caso Entonces usted volvió a casa de los Dominico Alrededor de las diez y media Sí Y cuando trataba de esconder la furgoneta Entre unos matorrales Envistió a otro coche Y con su parachoques le rompió los faros traseros ¿No es cierto? Vale, vale ¿Y qué? Protesto, señoría No sé dónde quiere ir a parar el señor Mason El señor Mason Está probando la presencia de otro coche En la propiedad de los Dominico En la hora del crimen No tengo más preguntas Señor Restin No preguntaré nada, señoría Señor Mason Llamo al señor Wiggs al estrado Sí Estuve en casa de los Dominico ¿A qué hora abandonó usted la casa después de la reunión? No puedo decirle la hora exacta, señor Mason Más o menos entre las dos y media y las tres ¿Y no volvió usted por la tarde? No Por supuesto que no Ya Señor Wiggs ¿Cuál era exactamente la naturaleza de su relación con esa señora? Bueno, era una relación de trabajo La empresa de relaciones públicas de la señora Dominico Era contratada a veces por el banco Del cual yo soy vicepresidente ¿No es verdad, señor Wiggs Que su relación con la señora Dominico Databa de 15 años? No sé de qué me está hablando Ah, no Señor Wiggs Esto es una copia Una copia de una hipoteca sobre una casa Una casa en la que un número de personas fueron arrestadas hace 12 años Porque alojaban un burdel de lujo La escritura de esa propiedad estaba registrada a nombre de una tal Susanne Corbal Y un tal Leonard Wiggs De acuerdo, señor Mason Conocí a Susanne Cuando ambos éramos aún muy jóvenes Ella me había hecho algunos favores Así que cuando fue incapaz de hacer frente a la hipoteca Puso mi nombre en la escritura En aquella época Yo no tenía ni idea de para qué estaba usando la casa Me cuesta mucho creerlo, señor Wiggs Es la verdad, señor Mason Siento mucho desilusionarle Pero eso Es todo lo que hay sobre el asunto Señor Wiggs, no es verdad Que de acuerdo con la señora Dominico Ella grabó una cinta De toda la conversación que mantuvieron en aquella reunión de trabajo No sé nada de esa cinta ¿No es verdad que en el último momento Ella cambió de opinión y se negó a darle la cinta? Eso es absurdo ¿No es verdad que usted tenía planeado usar la cinta Para conseguir el ascenso Al puesto de director general de su banco? No ¿No es verdad que usted quería tener pruebas grabadas De esa conspiración de desfalco al banco Para así eliminar a sus competidores? ¿Qué mejor manera de quitar de en medio al señor Reynolds Y al señor Tremaine sus competidores? Que demostrando que estaban envueltos en esa conspiración De fraude a la empresa Esto es absurdo también ¿No es verdad que usted había informado al consejo de dirección Que había ideado un plan Para así descubrir las irregularidades Que estaban cometiendo altos ejecutivos del banco? Protesto, señoría El señor Mason está haciendo conjeturas Sin pruebas razonables en este interrogatorio Solicito la clemencia del tribunal Continúe, señor Mason Señor Wicks ¿Tuvo usted una conversación telefónica con la señora Dominico El día en que fue asesinada? No Con permiso del tribunal Me gustaría poner esta cinta Es la grabación de una conversación telefónica Que quizás ayude al señor Wicks a refrescar su memoria Adelante No Escúchame tú Hay un pequeño cambio en nuestro trato Ahora el precio ha subido En este asunto hay mucho dinero de por medio Si no aceptas no hay trato No quiero discutir contigo O lo tomas o lo dejas Y además no trates de engatusarme Si quieres ser el presidente de tu maldito banco Lo haremos a mi manera o no lo haremos ¿Entendido? Ella le traicionó, ¿verdad, señor Wicks? Usted no se podía permitir tener a Suzanne Dominico por enemiga No tuvo otra elección Esa noche usted volvió a casa de Suzanne Y la mató Usted no tiene ni la más mínima prueba de todo esto Usted escondió su coche entre los matorrales Luego el señor Sims Intentó aparcar su furgoneta en el mismo sitio Pero le dio un golpe a su coche Y le rompió el faro trasero Señoría, la defensa presenta su prueba número 10 Los fragmentos que el sargento Coslow Y miembros del laboratorio policial Recogieron al lado del camino de la casa de los señores Dominico Mírelo, señor Wicks Cójalos, señor Wicks ¿No cree que esos trozos encajan perfectamente en el faro trasero de su coche? Esos trozos probarán que esa noche estuvo usted allí Esos trozos probarán que usted mató a Suzanne Dominico Ella tenía la cinta Sabía demasiado Demasiado, lo sabía todo Me di cuenta de que ya no podía seguir fiándome de ella Ya no era la Suzanne que yo conocía Y tenía que eliminarla Era la única solución Señoría Propongo que la acusación contra Tony y Dominico sea retirada El fiscal se adhiere a la proposición, señoría Así lo ordeno Pongan al señor Wicks bajo custodia Se levanta la sesión Eres la mejor Siempre lo has sido Y siempre lo serás Gracias Esta es la copia de la cinta Deberías oírla Ya he oído bastante Oh, no, creo que no Sabes, hay una copia de la cinta que creo que no has oído Suzanne le dice a Wicks que quería más dinero Para ayudarte a conseguir que tu negocio triunfase Te quería de verdad, Tony Lo sé Cuídate mucho Ya me conoces Eres un tío estupendo Adiós Tú eres maravillosa Ah, no puedo evitarlo Paul, ¿por qué no te vienes a cenar con nosotros? Gracias, pero una chica muy guapa me va a sacar de paseo ¿No sabe lo que hace? Con permiso ¿Vamos? Sí Me temo que nos han dejado solos Repítelo, por favor Solos tú y yo No te vienes a cenar con nosotros No te vienes a cenar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!